Música Yo los invito a todas y a todos ustedes a que ven, que disfruten de este festival, que le den vida a este festival, es por ustedes, para ustedes, del 24 de marzo al 2 de abril, estarán todos los foros abiertos, hay artistas de mucha calidad. Música Por eso hoy que ya nos sumamos los municipios, con una cartelera municipal, aunado a un programa general, invitar a todos nuestros municipios, pero más a los municipios vecinos, y por qué no, a los estados vecinos como Hidalgo, Querétaro, Pachuca, Rascala, Puebla, porque estamos a un paso, y eso nos va a permitir que les demos alojamiento, y les demos una cálida recepción a este festival intermunicipal. Estamos también de manteles largos, con la cultura. Aquí, con un gran ejemplo de este festival que hoy nos invita, Jatzán, muchas gracias Pedro por incorporarnos a esto. Invitamos a todos los ciudadanos de los diversos municipios que participan, a que también nos visiten en Nicolás Romero, de vital importancia el que conozcan un municipio de gran tradición. Propuesta Noticias